Yeah, yeah, bitch, please say that, it's baby, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah We got that shit, 24-7, Alma Rosa What you niggas know about this? I'ma get the spot jumping on some all-out shit Making all my thug, niggas want to call out shit Snatch your bitch and hang on some fall-out shit You little niggas as targets Too hard to figure who triggers you dodging Call your sergeant, we say they're causing arson Telefire marcher, call a squadron Me? I'm quite alright, awful dodgers Packed with paper, bitch, I wouldn't beg for your pardon I done hung with the brothers from Holly Grove Come for the summer, them shotties blow bodies Go for the numbers, you hear me? No sweat to me, this is easy Cause I wanna help out, sweezy and blazy I wrecked New York, young fly Sinatra Yeah, I pride in hating, I supply the doctors La calle me crió así, suague de naturaleza y adicto a la Wii Come el pene grande si tu cuero se pone pa' mí Si quieres problema, ven a resólvelo aquí Ven a resólvelo aquí La calle me crió así, suague de naturaleza y adicto a la Wii Come el pene grande si tu cuero se pone pa' mí Si quieres problema, ven a resólvelo aquí Ven a resólvelo aquí Un remono, no te va a gustar si me encojono Si eres chivato, no te perdono Tu mujer quiere bajarme el pene con tu tono Nos liquidamos con tu trono Odio a Santa Cruz y la policía Me fumé el perico pa' que se quitara de la vía Yo te arranco la costilla como si fuera Thalía Soy un perro y tú caes en mi comida Si eres un gato, tengo siete balas pa' quitarte siete vidas Lo que te busco en fiesta lo hago media hora en una esquina Si eres palomo, se te tira tu balazo Igual como a Bush, le tiraron los zapatos Todo el mundo quiere metirse como Little Wayne Pa' después besar, baby, como Little Wayne Se murió Rebeca, mis balas llegan a ti como la remesa Te abrimos la barriga como en la aduana la maleta Soy tu trofeo cuando llegas a la meta Practico puntería con tu cepinilla Con más grasa que la mantequilla Tu tequilla porque como la madera la mortilla Ustedes quieren un Cassandra y nosotros la manilla Ustedes están locos, pregúntale al Nazi, al Black, al OK Al Marrosa, nico I tell them, get off my dick, you niggas can't fuck with me It's Little Wayne, the company You come at me, bro Just another R, I piece on One time, Eagle Street, Bubba Black, be home Matter of fact, come on, whoever want it, come on Come on, come on, baby, let's hit Bontón Kool-Aid, can that Kool-Aid come out of your head Have the whole block mad like a kill call brick Fuck the feds, and you can tell them what I said Fuck a rap, and you can smell them when they dead I tell it like it is, we used to have to spend the whole day Drop it up and now we sell it like it is, we sell them out the fridge We wrap them up in baby's drones, and I know a bitch with 17 kids So fuck who ain't feeling me, I'm a cash money millionaire, literally Fuck y'all La calle me crió así, suague de naturaleza y adicto a la Wii Come el pene grande si tu cuero se pone pa' mi Si quieres problema, ven a resolverlo aquí Ven a resolverlo aquí La calle me crió así, suague de naturaleza y adicto a la Wii Come el pene grande si tu cuero se pone pa' mi Si quieres problema, ven a resolverlo aquí Ven a resolverlo aquí Hey, 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 hey Hey, 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 hey ya